Sí, un análisis jerarquizado del partido que va a ser el propio entrenador de Bode Cruz, Mario Siacua. Buenas noches, Mario. Te escuchan Juan Pablo Varsky y Pablo Girard. Abrozo grande, Mario. Hola, Mario. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Más o menos. El análisis, escuchó el análisis de Juan Pablo y de Pablo y asentías, ¿no? Estás de acuerdo. Tal cual, sí. Tal vez me queda la sensación del primer tiempo del planteo inicial del 4-1-4-1, que por momentos cortás el circuito de juego, pero no tenés profundidad. Por eso, en el transcurso del primer tiempo cambiamos un 4-4-2, pero igual nos faltaba más conexión con los delanteros, por eso el cambio en el entretiempo. Y la bronca es que estábamos en partido, lo decían ustedes recién en el análisis. Si bien, te vuelvo a repetir, el primer tiempo nos jugamos bien, ellos jugaron mejor, pero arrancaron, ellos a lo mejor nos esperaban el movimiento del ingreso de Bruneta, de jugar la espalda a los costados de Campuzano, y viste, y esas cosas que a veces salen bien, salió bien, porque tuvimos dos situaciones de gol, y más allá de las situaciones, adelantamos muchos metros en el campo de juego, en el campo rival, y como decían ustedes, sin tener tanta intervención los costados con Alanis y Merentiel, abríamos la cancha posicionalmente, pero jugábamos por dentro y los complicamos, y el partido, la verdad, contra Boca, en cancha de Boca, con un hombre menos, es muy difícil cuando, bueno, a partir de la expulsión de Herrera, y también coincide una lástima, porque estaban haciendo los dos centrales, los dos centrales estaban haciendo un gran partido, porque tenían que respaldar la espalda de los cinco, respaldar a los costados, a los laterales, y una pena que se haya ido expulsado de la forma que fue, ahí analizábamos con los chicos si estaba bien o estaba mal, pero bueno, en definitiva los expulsaron, y te queda una bronca, la verdad, la bronca, la sensación del 3 a 0, porque te vuelvo a repetir, hay derrotas y derrotas, es una realidad, a nadie le gusta perder, siempre uno propone un equipo para tratar de ganar, y bueno, el 3 a 0, viste, como que te saca un poco del análisis objetivo, y te cala un poco más dentro. Igual, Mario, estás haciendo malabares para armar un equipo competitivo, para poder competir en la Superliga, cambiando toda la defensa, armando la mitad de la cancha, o sea, no es fácil la tarea, y hay que tener mucha paciencia, y a veces en fútbol argentino, lo que menos se tiene es justamente paciencia. Sí, mirá, lo hablaba en la semana, nosotros arrancamos el torneo con River, perdimos, después fuimos a Lanús, perdimos, con dos equipos que ya vienen con un recorrido, un funcionamiento, ganamos con Huracán, y el partido ese que te puede dar a lo mejor más alivio, que es al partido siguiente, se suspende criteriosamente por la Superliga contra Vélez, y al próximo partido tenés que jugar con Boca, entonces me entendés, para hacer pie, obviamente me pongo, lo acepto y tomo conciencia, pero viste, vos decís, después de ganar, poder mantener el sistema o el equipo, y bueno, cambié para ver si podíamos ser un equipo más sólido, fundamentalmente en zona media, donde veíamos que ellos juntan jugadores y son muy directos, pero bueno, evidentemente el primer tiempo no nos salió, y el segundo tiempo lo que relatamos recién, lo que comentamos con ustedes. Mario, en el mercado de verano, Godoy Cruz incorporó arqueros, defensores, centrales, laterales, hasta Cartagena, medio campista defensivo, detectaste que ahí había necesidad de reforzar, obviamente, recién empieza tu ciclo acá en Godoy Cruz, o sea, no hay tiempo de trabajo, pero me dio la sensación de que te diste cuenta de que, bueno, por algo es el equipo más goleado, y tengo que invertir la plata acá, en mitad de cancha para atrás, en los últimos 20 metros del campo. Sí, tal cual, tal cual, es un déficit, pero también digo que a veces uno es vulnerable defensivamente si en la zona media o ofensivamente no, a ver, si vos jugás 40 minutos sin atacar, obviamente por más que pongas cuatro, por más que pongas una pared defensivamente, te van a llegar porque vos tenés que transitar la cancha o por lo menos atacarlo a rival, hacerlo sentir incómodo, que eso es lo que sucedió en el segundo tiempo, porque prácticamente hasta la expulsión no nos habían inquietado, pero sí un gran déficit de los goles, porque si yo tengo que decir el análisis defensivo no es malo, pero bueno, me parece que se lleva más la responsabilidad en este fútbol, tal vez la línea defensiva, pero me parece que es una cuestión grupal. ¿Qué viste de Boca, que para mí fue muy superior a Gode Cruz en el primer tiempo, pero no tanto en la segunda mitad, lo hemos analizado ya que el partido se rompe con la expulsión de Herrera, es un equipo, por ejemplo, que no se defiende con la pelota tocando para atrás o para los costados, va, 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 va y muy directo, se dice, bueno, la mejor forma de defender un resultado parcial es haciendo un gol más, que es bastante particular, no se da tanto en el fútbol argentino. Sí, es un equipo con transiciones muy rápidas, muy directos, es muy difícil también referenciarlo a Paul Fernández, si bien, si nosotros hubiésemos, bueno, en el segundo tiempo, nosotros agarramos la pelota y ellos quedan invertidos, los 2-5, porque Paul Fernández, por eso lo pone a Capaldo y lo equilibra un poco más, pero es un equipo muy directo, con jugadores muy desequilibrantes y con un TV en un momento espectacular, la verdad que está en un muy buen momento, Carlos. Creo que lo pone a Capaldo porque Brunetta estaba haciendo daño a los costados de Campuzano y Paul no tiene ese compromiso para pararse, si querés, de doble 5 y jugar en paralelo con Campuzano cuando el equipo tiene que defender. Tal cual. Y la bronca, Juan Pablo, que en el momento que tendríamos que ver, la de Merentiel recién la estaba viendo por la tele, que tiene que patear con izquierda. Claro, claro. No confía en la zurda. Tiene que ver, espero que la tire a la tribuna, porque la velocidad de los jugadores de Boca, chica al arquero, respalda a izquierdo, ¿me entendés? Te meten 4 jugadores en el arco. Y además él se va inclinando y pierde fuerza al derechazo, porque está como todo el peso del cuerpo, el otro lado. Y vos sabés que fue muy similar, con un poco de mucha similitud del gol que hace contra Huracán. Está bien que fue una pared, pero esto fue una habilitación profunda y ahí patea rápido, con derecha. Pero acá tiene que patearle con izquierda. Mario, te hago la última y te agradecemos. Desde afuera es más fácil y siempre. No quiero decir nada contra el Pipa, pero bueno, se entiende. Se entiende, se entiende. Se entiende, se entiende. El propio Jóez estará caliente contra la vida 200 veces, olvídate. Pero digo, con resultados puestos es más fácil decirlo, pero digo, entró también Bruneta. ¿Por qué no desde el comienzo? Porque cuando entró él, el partido cambió. Entra Bruneta, eso es, digamos, en parte un acierto tuyo de ver que Bruneta te puede aportar otra cosa. ¿Por qué no desde el comienzo? El desacierto es no haberlo puesto de titular. Ese es el gran problema que tenemos los entradores. Cuando sale bien, el cambio está bien. Pero puede decir, ¿y por qué no arrancó de entrada? En cambio, los periodistas ganamos siempre, Mario. Ustedes ganan o pierden, nosotros ganamos siempre. Lo que pasa es, escuchen, él llegó de la selección y veníamos, a ver, a veces uno por una cuestión de sentido común respeta las cuestiones de los futbolistas, de los que vienen trabajando. Bueno, Juan Chega, teníamos ya preparando el partido este contra, ¿cómo se llama? Contra Boca. Y lo teníamos aceitado, te digo la verdad, estaba aceitado el sistema de jugar 4-1-4-1. Y después con el resultado este, o con la aparición de Bruneta en el segundo tiempo, digo, la puta madre cuando me fuese entrada, pero discúlpenme la palabra. Mario, gracias. Me dejan una, una, una. Porque es raro ver a un técnico tan sorprendido a veces por cosas que hace un rival. ¿Te sorprendió Villa? Seguramente lo tenías recontravisto, pero en la cancha te sorprendió, ¿no? Mirá, el primer tiempo, el segundo tiempo lo tenía más cerca, lo vi más humano. Pero el primer tiempo lo veía allá y digo, pucha, que la velocidad que tiene es impresionante. Y está bien el pibe porque el torneo pasado como que no terminaba de conectar, pero este torneo se lo ve mucho más aplomado futbolísticamente. Y bueno, cuando el equipo está bien, todo es una realidad, todos están bien. Y Boca me parece que está en un buen momento y nos agarra a nosotros en un proceso de reconstrucción también. Entonces, bueno, una pena. ¿Qué le va a hacer? Gracias Mario. Mario, un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.